Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo Y como estáis viendo estamos en GTA V Y chicos, hoy estamos con la primera carrera Que voy a jugar con la nueva crew Ya invitado a todos los que estáis conectados Así que, de verdad, muchísimas gracias A todos los que os habéis unido La nueva crew, si no se me pasa chicos La pondré en la descripción, si se me pasa Ponedme, oye Zoco por los comentarios ¿Qué se te ha pasado? Luego le echaré un vistazo Y la pondré por si acaso se me olvida Pero de todas maneras intentaré que no se me olvide Y si se me olvida, pues luego recargaréis el vídeo Después de una horita o algo así Y seguramente que ya la tendréis en la descripción Así que sin más, vamos con la carrera Tenemos hoy una carrera muy muy chula De Steven Tico, así que muchísimas gracias Por esta creación, tenía muy muy buena pinta Porque era como una especie de rueda gigante Lo cual me ha sorprendido muchísimo Así que, vamos allá Y vamos a ver que cositas nos salen ¿Podría hacer un wallride de esta rueda? Hmm, es mi pregunta Steven Tico Así que, ahí te dejo el retillo Vamos a ver Que tal nos sale esta carrerita Uy 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 Madre mía, madre mía Me han empotrado aquí Madre mía, increíble Increíble como me he pillado así de primeras Por aquí ahora Cuidadito porque ya se vienen los de cua... Uy uy uy, como me he librado ahí de la muerte Mira, mira, mira La primera muerte Uy Bueno, 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 bueno Espectacular Espectacular como me he comido esto Pero Era solo para hacer esa baja Uy pues no Cuidado, cuidado Bueno, bueno Como estoy hoy de asesino, eh No mato a ni uno Bueno, he matado ya a un chivas A mí no me voy a decir Pero estoy muy... Uy Parece que... Mira, mira, mira Que chula De verdad, mola bastante, eh Mola bastante Si se pudiera hacer un wallride de esto La verdad sería Increíble Cuidadito porque Uy, era lo que me imaginaba Eh, como se sale de esta rueda, tío Vale, vale, vale Ostras, estaba flipando Porque digo Telita Bueno, 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 bueno Este hombre Este hombre me va a matar Pero bueno No pasa nada No pasa nada, chicos Porque me parece que ninguno se le ha pasado hasta el momento Así que Todavía tenemos varias opciones Es que claro Eh, no puedes ir Por otro lado Porque esto, si no me equivoco Como que me va a rebotar ¿Veis? Ahí me ha rebotado Lo arreglo Bueno, bueno Vale, vale Te cuesta muchísimo, tío Porque te va rebotando Vale, vale, vale ¿Me lo paso, no, chicos? Manos arriba Si me lo paso ahora Atención, se viene Ya veis que si me lo paso ahora Si es que soy un crack Si esto Me lo paso cuando quiero A ver, compañeros Yo no quiero matarte Espero que tampoco a mí Vale, vale, vale Vale No hemos respetado ahí Bastante, eh Bastante, bastante Atención, se viene Ahora aquí el girito Pim, pam ¿Dónde está el point? No me lo creo Bueno, bueno, bueno Este ventico Aquí Aquí tal venía arriba, eh Aquí en ese punto Igual es que he venido yo muy rápido Vale, cuidado Voy a hacer esto más lento esta vez Voltreta Ahora Sí Madre mía Es que, verdad, estos puntos gigantes A veces O te van muy bien O te van muy mal Y a mí, pues No me hayas que ir de vuelta Uy, este ventico Uy, este ventico Aquí has creado Un problema muy curioso Pero yo creo que para allá Es más fácil Sí Sin duda Para allá Es más fácil Bueno, el típico Que no se quiere mover, ¿no? Bueno, pues el típico Que lo apartamos Madre mía De verdad Cómo me quería Trolear Uy, uy De verdad, de verdad Me va a dar algo, eh Me va a dar algo El primero me saca No mucho Lo tenemos ahí cerquita Por cierto, el récord Estaba en 2.22 Creo O sea Fijaros Qué récord más top Voy a intentar A ver si lo puedo superar En la siguiente vuelta Porque las vueltas Son súper cortitas Pero claro Bueno, 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 bueno De milagro De milagro Menos más que estos puntos Lo mismo te dan Te dan cabreos Que te dan Que te dan risas Vale, hemos pillado al primero Uy Uy Menos más que estaba eso Porque me había cagado, eh Me estaba cagando ya en todo, eh Bueno, bueno Aquí el entity Ostras Aquí el entity hubiera ido bastante bien, eh No os voy a engañar No os voy a engañar para nada Pero bueno Aquí se puede complicar bastante la carrera Me gusta, oye Me gusta Porque parecía más fácil De lo que estoy viendo, eh Sube Ay, 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 ay Vale, 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 vale Más o menos lo tengo pillado Lo tengo pillado como es Voy a ver si lo puedo pillar Y casi Este yo creo que me está intentando Esperar para matarme, eh No sé qué está haciendo Vale Está matando a la gente Yo creo Está matando a la gente Pero mientras que él mata Nosotros No Oh, oh ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Este ventico Te mato Te mato, este ventico No me lo creo, eh No me lo estoy creyendo Ostras, te aval No me lo creo Vale Bajo un pelín más Sube Sube Bueno, 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 bueno Me lo paso Me lo acabo de pasar, chicos Me lo acabo de pasar Voy primero No se lo ha pasado a nadie Telita Telita, eh Hay que decirlo Que, ostras La rueda Tiene lo suyo Pero es que ese wall raid También tiene lo Lo suyo Pero chicos ¿Queréis record o no queréis record? Dejad like ahí Si queréis record Últimamente, la verdad No estáis muy a tope Con los likes Pero bueno O lo perdono No, pero en serio Tenéis que darle Un poquito más de apoyo Chegados a los vídeos Que no cuesta nada Ya lo sabéis Y a mí la verdad Me hace más feliz Me anima un montón Para seguir grabando Porque cuando ves un vídeo Que no tiene tanto apoyo Como que te desanimas Dices, ostras Joder, ¿no? Pues Si un vídeo tiene 20.000 visitas Y no llega casi Le cuesta Y superadlo un mil likes Dices, ostras Ostras Son 20.000 personas Lo que lo han visto Y solo han botado 900 Entonces La verdad No cuesta nada Chicos No cuesta nada Dale ahí Al like Porque es gratis Ya os digo Y ostras Es que A vosotros os da igual Es decir Os cuesta un segundo Y a mí me cuesta Más tiempo editarlo Grabarlo Hacer la miniatura Y todo eso Y simplemente Pues ya os digo Un pelín de apoyo No viene mal Ahí estamos Venga, vamos a ver Si ahora esto me lo paso más rápido Porque os estoy viendo hoy A tope con los likes Así que Chicos Me lo pasaba a la primera Me lo pasaba a la primera E iba por el récord Este chaval Se ha echado para atrás Pero se ha echado con demasiada fuerza Vale, cuidado Yo no quiero conflicto aquí Uy, uy, uy Que se haya bajado No me hace gracia Vale No sé si va a intentar matarme Pero por favor Dime que no Dime que no Dime que no Por favor Vamos Madre mía Por un filillo Ha sido Yo creo que le ha tocado El alerón Este al punto Y por eso lo he pillado Vale, vale, vale Está este Está este chaval aquí Cuidadito porque igual Uy Uy, si le meto Uy, si le meto Uy, que le da Te hubiera quedado gracioso Vale Cuidadito Me lo estoy pasando todo a la primera Qué pena que me haya chocado con él Porque me lo pasaba a la primera también O sea Si ahora me paso El Wild Race Esta a la primera Que ya sabéis que va a ser imposible Pero si me lo pasara a la primera Voy a ir haciendo esto un poquito Para ver si consigo más velocidad Y consigo llegar a un Mejor al punto Y no reina Ay Es imposible llegar ahí bien, eh Joder Joder Venga, vamos Chicos Primer intento Primer intento, por favor Que nadie me moleste Que nadie me mate No me lo hagas mal No me lo hagas mal Inútil, tío Es que de verdad Si sabía que yo El primer intento No me iba a salir bien No tengo yo tanta suerte Para que me salga bien Me cago en todo Vale Bueno, bueno Y el segundo tampoco Pero bueno ¿Qué está pasando ahora? Se lo estoy haciendo igual que siempre Vale Por fin me lo hace bien En serio Increíble He tenido que hacer como 18.000 intentos Es que es flipante, tío Es flipante Vamos Ahí ya He tirado un poquillo de picardía Porque si no Me hubiera cagado en todo Es que es flipante No os podéis ni imaginar Supongo que habré hecho un corte Porque es casi increíble Es que he tenido como más de 8 o 9 intentos Que ninguno me lo ha hecho bien el cambio Impresionante No sé yo mi mala suerte De donde proviene Pero vamos Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Pues chicos De verdad me hubiera hecho Yo creo que una vuelta Bastante chula, eh Sí Me hubiera hecho una vuelta Bastante, bastante guay Lo que pasa que Que mi mala suerte No me ha acompañado Perdón Me ha acompañado Eh Voy a ver si ahora Me hago una vuelta rápida Porque yo creo que me la puedo hacer mejor Tío Yo creo que me la puedo hacer mejor Que ya habéis visto Me he pasado el wall raid Con el primer intento que me han dado bueno Que me ha hecho el cambio Me lo he pasado O sea Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hacer La vuelta rápida Por aquí ahora Vale, genial De momento vamos bien, eh De momento vamos bastante bien Sin complicaciones Porque esto no es muy difícil De momento Esto simplemente pues si es Ir acelerando No comete Las cositas que hay por el mapa Y poquillo más Cuidado Ahí tengo que dejar de acelerar Porque me he picado la cabeza Y cosas Un record no se puede hacer Si te he picado la cabeza Venga, vamos, vamos, vamos Chavales, vamos, vamos Me la tengo que hacer Me la tengo que hacer Me la tengo que hacer Y en esta Viene uno Vale, he conseguido esquivarlo Perfecto Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale, pillamos el punto Genial Me vale Aquí metemos un poquito de freno No tanto Porque antes ya habéis visto Que me ha costado Pillarlo De milagro Para que lo pillo bien Y encima no tengo que renacer Damos la vuelta Giramos rápido Vale, vamos muy bien Un minuto de vuelta llevamos Sabía que me iba a pasar Lo sabía Lo sabía Cuando ya estaba en el salto En el aire Digo, veis que Bueno, bueno, bueno La clave está en pasarse Esto a la primera La clave sin duda Está en no perder tiempo En esto Que ya lo tengo dominado Perfecto Bueno, bueno, bueno Ojalá lo hubiera hecho así En la primera vuelta, eh Ojalá lo hubiera hecho así En la primera vuelta De momento Vamos bastante bien Tengo un minuto Para pasármelo todo Porque el récord es 2.22 creo Vamos a ver si esto puedo Vale Oh my god Oh my god Oh my god Si me hace bien el cambio No me lo hace bien No me lo hace bien Tío, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, encima Ahora llevo gente delante Este me va a matar Por favor Ay, madre Ay, madre ¿Qué hace ese palo ahí? Solo hay un palo ahí Me lo tengo que comer Yo ¿Qué me lo pasaba? ¿Qué me lo pasaba, tío? Joder Esta No No me lo hace bien Es que no me hace bien El cambio Si es que ese es mi problema Joder, tío Ya me estoy poniendo nervioso Pero bueno Yo creo que le saco bastante a vosotros Cuatro minutos O sea, le saco Una vuelta O un pelín más Incluso diría, ¿eh? Nada Y si es que Prefieren chocarme A pasárselo, tío Ese chaval Ya lo he dicho antes Ese chaval no lo voy a invitar Porque se ha bajado del coche A matar Entonces Ese chaval Es uno que Que sí Puedes estar aquí toda la tarde matándome Algunas ya esquivaré Tranquilo Pero que No voy a invitarlo más Porque ya lo he dicho Muchísimas carreras Que ese tipo de personas No las invito ¿Vamos? ¿Vale? Aguanta Sí, 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 sí Madre mía Madre mía De verdad Lo que llevo ahí Chicos Lo que llevo ahí Sé que a algunos No gustan los cortes En las carreras Pero es que Yo prefiero hacer un corte A que veáis Tres minutos De que me están matando Porque se bajan del coche Con un RPG Y a que veáis Que cada vez que salto Me hace mal el cambio Porque de 15 saltos Dos veces me ha hecho bien el salto O sea Prefiero eso La verdad Prefiero eso Porque yo como espectador Si fuera a ver esta carrera Yo preferiría ese tipo de cosas Por eso os digo Así que chicos De verdad Espero que os haya encantado La carrera Siempre lo digo De verdad No os bajéis en las carreras Con el RPG Porque eso molesta mucho Y si estáis viendo que encima La carrera se hace larga Y encima os bajáis Porque es difícil Pues No Entonces Lo he dicho muchas veces Que ese tipo de gente Pues no la voy a invitar Porque Prefiero invitar a gente Pues que lo haga bien A gente que no lo haga bien Así que de verdad chicos Espero que os haya gustado la carrera Si es así no olvidéis De votarla Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Adiós